¿Qué es la Ceremonía de la Universidad de San Ignacio de Loyola? El director de turismo de la Cancillería peruana y este día especial en que compartimos con todos ustedes, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel del mundo, hemos solicitado que en el marco de este reconocimiento que tiene la cocina peruana el día de hoy como mejor destino culinario de Sudamérica, de América, el reconocimiento de los restaurantes peruanos como entre los 10 mejores del mundo y Pía León como la mejor chef del mundo, también reflexionemos sobre la problemática del sector que todos estamos pasando. ¿Qué es el tema del IGB para los restaurantes? Hemos pedido el apoyo del viceministerio del turismo para que se exonere del IGB para la gastronomía en los próximos tres años. Asimismo, todos nosotros tenemos que pedir en un memorial que ya está redactado, que se declare el Día Internacional del Ceviche, el segundo sábado de febrero de cada año. Esto es para apoyarlo, para que ustedes vendan más, para poder reactivar la gastronomía, es la labor constante que realiza ARMAP y su mesa directiva acompañado por todo mi equipo que me representa. La señora Lina, la señora Lina, por fue y así mismo tengan ustedes la plena seguridad que ARMAP va a establecer unos convenios marcos con la Universidad San Ignacio de Loyola para capacitarlos, para empoderarnos en temas de innovación, en temas de alta gestión de restaurantes, para que podamos nosotros ser más competitivos y no fracasar en el intento. Yo agradezco a las empresas que se han sumado para esta gran celebración que por segundo año consecutivo lo realizamos en Perú. Agradezco a todos los chefs del extranjero que en este momento están conectados vía streaming, al chef Marcelo Mora de Chile, al chef David Beltrini de Argentina, al chef Felipe Schmidt de Brasil, al chef Michel Fournier desde Cancún, México, al chef Israel Díaz, presidente de las Américas. En realidad son muchos cocineros, empresarios compatriotas que están sincronizando desde el mundo esta gran celebración. Y agradezco a cada uno de ustedes por haber hecho posible, porque juntos podemos conquistar paladares, juntos podemos cocinar para sanar, y juntos podemos conquistar el mundo con esta actividad noble, que es de cocinar, que heredamos de las mamás, de las abuelas y que es un legado cultural. Muchas gracias. Fuerte las palmas para Javier Vargas, que es una palabra en un momento tan emocionante, un día más central, ¿no? Sí, es así. Fuerte las palmas para Javier Vargas, que es una palabra en un momento tan emocionante,